Música 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 Todos los presentes, bienvenidos a nuestra primera agrofresia como parte de las actividades del mes de cooperativismo, año internacional de cooperativismo. Gracias a los expositores por venir, gracias a todos ustedes y bienvenidos. Música Muchísimas gracias, vamos ahora de inmediato a pasar con el señor Miguel Hernández Santiago, este también puede ser el presidente de la Junta de Directores y le pedimos también un fuerte aplauso para él, porque así lo marita, esforzándose también ahora en este mes del cooperativismo, bienvenidos. Bienvenidos a todos, nos sentimos bien felices de estar aquí en la mañana de hoy, a nombre de la Junta de Directores de la Cooperativa Rodríguez Hidalgo, a nombre de los mejores empleados que existen en el cooperativismo, de la Cooperativa Rodríguez Hidalgo, le damos gracias por estar aquí, por apoyar esta actividad, este es el anticipo en ruta al 50 aniversario. De nosotros a ustedes por el patrocinio, y los que no son, pues los invitamos a que se unan a esta gran familia, la familia de Rodríguez Hidalgo. Que yo los bendiga a todos y que nos ayude a seguir creciendo en la comunidad. Muchísimas gracias, señor Miguel Arnaldo Santiago, presidente de la Junta de Directores. La persona que ha estado a cargo también, pues, de este evento, es el señor agrónomo José Herminio Zayas, que yo quiero, pues, que le demos un fuerte aplauso, porque ha habido una dedicación, un esfuerzo, un espero, un empeño de lograr este evento, que yo sé que ha tenido mucha calidad para nuestro pueblo cubanoño, y más aún para nuestra gente del cooperativismo. Buenos días a todos, yo quiero primeramente agradecerle al grupo de trabajo de la cooperativa, al grupo organizador de la agroferia, al municipio de Cuamo, a su alcalde, honorable Juan Carlos Tato García, por todo lo que nos ha, en el día de hoy nos ha ayudado a que esto se lleve a cabo, a los agricultores, a los artesanos, a todas las personas de ornamentales, a la industria lechera, en fin, a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros, en el día de hoy, muchas gracias, tenemos la charla ya mismito, vamos con el corte de cinta ahora, y están en su casa. Muchas gracias por estar aquí, si no son socios, háganse socios, que hay muchas cosas buenas aquí en la cooperativa Rodríguez Hidalgo. Adelante. Inicio de la primera agroferia, con Rodríguez Hidalgo, un mundo del servicio de tus manos, distinguido, buenos días. Buenos días a todos, felicitar a la cooperativa por esta gran actividad, por el mes de cooperativismo, por aportar tanto a la ciudad, el desarrollo de la misma, el cooperativismo juega un rol sumamente importante, lo ha jugado en el pasado, lo juega en el presente, y en el futuro el cooperativismo tiene un rol protagónico súper interesante, muchas oportunidades, y la cooperativa Rodríguez Hidalgo en eso siempre ha sido pionera, o sea que lo felicitamos, el año que viene, el 50 aniversario, eso hay que tirar la cooperativa por la ventana, eso yo, ya Mandy y Sando y la Junta están trabajando con eso. Pero les felicito mucho, de verdad vamos a darle un aplauso bien fuerte a la cooperativa Rodríguez Hidalgo, que aporta muchísimo al desarrollo de la ciudad. A nombre de todos los cuameños, de todos los residentes de esta ciudad, de toda la gente que nos visita a diario o en época, queremos reconocer esta primera agroferia de la cooperativa Rodríguez Hidalgo y felicitarles nuevamente por esta gran actividad. Yo creo que la integración entre las organizaciones, las empresas como esta, con la comunidad, es fundamental. Yo creo que la cooperativa ha jugado un rol protagónico en poder penetrar la comunidad cuameña y los pueblos vecinos. A nombre de la Junta y como dije anteriormente, a nombre de todos los empleados de la cooperativa Rodríguez Hidalgo, este reconocimiento, ¿verdad? Y agradecemos al municipio por unirse a nosotros. Y sí, ya el plan del 2013, en ruta al 50 aniversario, lo tenemos hecho y a esta misma fecha, en octubre del año que viene, vamos a estar haciendo la fiesta de pueblo y regalando, ¿verdad?, rifando el carro que nos comprometimos en la asamblea anterior. En la asamblea vamos a estar rifando una casa, el carro obviamente tiene que ser por compradaciones y los invitamos a que se unen a nosotros. Así que, si no eres socio, estás a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora al corte de cinta y le doy a la familia portorriqueña que se ha dado cita aquí a compartir este momento. Así que, a los acordes de tres, entonces le damos un... Y a las tres, oficialmente, ahí está el corte de cinta, así que queda ya oficialmente lo que es la agroferia como Rodríguez Hidalgo, un mundo de servicios de tus manos. Lo queremos agradecerle también nuevamente a todos los de la Junta de Directores, de alguna forma u otra, para siempre, son colaboradores para todos estos eventos. Bueno, tenía por aquí algo adicional, algo adicional que queremos agradecerle también. Sí, mi gente, cómo no. Buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes, principalmente con mi sobrina Mayra Reyes, que ya se encuentra muy bien de salud, compartiendo con todos nosotros. Y mi cuñada es esta y María. Y mi cuñada es esta y María. Represento a la mujer, represento a la mujer. Represento a la mujer. Mi patria a su gran bandera, a su hermosa cordillera, a su lindo amanecer. A la que me vio nacer, a la que me vio nacer, a mi tierra borinqueña, a la ladera, a la peña, la música y su compás. A nuestro patrón San Blas, de nuestra ciudad coameña. A nuestro patrón San Blas, de nuestra ciudad coameña. A nuestro patrón San Blas, de nuestra ciudad coameña. Cantarán, cantaré por su cultura, por sus hombres y bohíos, por las quebradas y ríos, donde crece el agua pura. Al obrero de la altura, al obrero de la altura, que con su jibara sueña. A la mujer hogareña. El sol con sus lindos lampos, que le da luz a los campos, de nuestra ciudad coameña. Que le da luz a los campos, de nuestra ciudad coameña. Tu grandioso maratón, Tu gracioso maratón Reconocido en el mundo Le da un valor profundo A toda nuestra nación Tu preciosa población Tu preciosa población Un gran papel desempeña Porque siendo tan pequeña Ha crecido mundialmente Dando valor a la gente De nuestra ciudad cuameña Dando valor a la gente De nuestra ciudad cuameña Música 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 Aquí me lentes te canta Aquí me lentes te canta Aquí preciosa ciudad Te digo que en realidad El vivir aquí me encanta Eres noble, pura y santa Eres noble, pura y santa En esta región sureña Y aportando mi reseña Quiero decirte una cosa Que yo viví de orgullosa De nuestra ciudad guameña Que yo viviré orgullosa De nuestra ciudad guameña Muchas gracias a todos Seguro que sí Padre mío querido A decirte voy Padre mío querido A decirte voy Que de ti yo estoy Aquí agradecido Me diste un nido ¿En dónde estás sierve? ¿Dónde suelo darme? En la vida del rey ¿Cómo así es la ley? ¿Para qué quejarme? ¿Cómo así es la ley? ¿Para qué quejarme? Ay, lena, 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 lena Me diste la vida Salud, suerte, aliento Me diste la vida Salud, suerte, aliento Luz, entendimiento Y una buena vida Mi esposa querida Que duele esperarme Para alimentarme Con todo su amor ¿Cómo así es, señor? ¿Para qué quejarme? ¿Cómo así es, señor? ¿Para qué quejarme? ¡Escúñete! ¡Ponte adentro! Me diste, señor Dios del Nazareno Me diste, señor Dios del Nazareno Un corazón bueno Y un alma mejor En mí no hay rencor Que pueda cegarme Al encomendarme A ti, Padre Santo Y me has dado tanto ¿Para qué quejarme? Y me has dado tanto ¿Para qué quejarme? ¡Oíguense, mi gente! Recordadme de que esta noche Si vieron ahí para encontrar Estaremos allá En el colmado de Escalera A partir de las 8 de la noche En el barrio Puyón de Juan ¿Qué? Mañana es idiota Lo permite Estaremos allá En Normas Café A partir de las 5 de la tarde Con Chón del Caribe Con mucho Sabor Y a la gente del sonido Ayudante por ahí Gracias por el sonido ¿Ok? Vuelvemos a tardecitos Saludito para Nay Nay, saludos Ay, lé, 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 lé Estoy, Padre amado Más que agradecido Estoy, Padre amado Más que agradecido Y cuando he caído Tú me has levantado Todo me lo has dado Sin abandonarme Tú eres de escucharme Con karma y de modo Y me has dado todo Para qué quejarme Y me has dado todo Para qué quejarme Bien, te lo vemos ahorita Gracias Venimos los bendigues No vemos ahorita Seguro que sí Gracias a los míos Y a los ayudantes por ahí Y gente de Cuba arriba Gracias Vamos ahorita Son del Caribe Enalteciendo también Este hermoso mañana Saludos amigos Como parte de las actividades Aquí en la Feria Agropecuaria Patrocinada por la Cooperativa Cristóbal Jodríguez Hidalgo Tengo aquí a mi lado Al licenciado Walter Colón Fiberaco Que tiene un proyecto nuevo Y me han comentado Que es un libro Sobre gallos Licenciado Un placer Para mí Estar contigo A su lado ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Me encuentro muy bien Muy feliz Muy feliz Porque estoy en lo mío Que esto es la agricultura Y que yo quiero que se fomente La agricultura En este país Licenciado El libro Tenemos un librito De lado aquí Estamos viendo Que se llama Cuentos de gallos y galleros ¿Qué consiste este libro? Este es un libro de cuentos Que no necesariamente Tiene que ser de gallos y galleros Tiene un cuento de estampas Puerto riqueñas En realidad Pero enmarcado En los gallos Son como cuentos culturales Relacionados con el deporte gallístico Que es un deporte tradicional en Puerto Rico De por cierto Que data desde antes del siglo XVII en Puerto Rico Prácticamente ¿Y cuál es la idea central de este libro? Que nos quiere dar hacia el lector ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es que esto sea una lectura amena Y que la gente que lo lea Que lo lea Pues que fomente la pasión y el amor por la lectura Mientras más cortito mejor Este cuenta de diez cuentitos Y son cuentos que son bien fáciles de leer Y las personas que ya están olvidando esto de estar leyendo Pues les va a gustar Porque es un libro que no le saca mucho tiempo Y no tiene que pensar mucho tampoco Porque es un libro que es para todas las edades Es un libro para toda la familia Y es muy bueno Es muy bueno porque da la estampa cuameña Habla de Habla de los Los gallos cuando peleaban Y tú no los perdías todos Sino que el gallo tú se los podías comer Cuando se perdían Sí, claro, claro Toda la dinámica cultural, ¿sabes? Anécdota que surge en el deporte de los gallos Es muy interesante Y has dicho algo muy interesante Comenta la lectura con este libro Que es muy interesante Que es algo que se está perdiendo hoy en día Y esta es una manera buena de recrearse Y triturarse Walter, ¿dónde se puede conseguir este librito? Este librito ya se está vendiendo En diferentes partes de aquí de Juan Está en la farmacia Valdoriotti En el curso de Mita Lo tengo ahí en la librería de la Casa Burgos Está también en el agrocentro de Kenneth Y en el agrocentro de la finca De mi amigo Fernan Amigo, este es un libro que es hecho en Cuamo Este libro difícil más Por ahora no se va a encontrar en otro lugar en Puerto Rico Este libro es netamente de Cuamo, ¿verdad? Si no me equivoco Es de Cuamo Tiene historias de todo Puerto Rico Pero mayormente son de Cuamo Y me da gusto que ya por lo menos en Chicago Ya tienen este libro allá Algunas personas que tienen ¿Es un libro internacional? No, ya se ha convertido en internacional Porque en la actividad de la fiesta boricua Tuve la oportunidad de llevar este libro allá a Chicago Y fue de gran agrado para todos allí Muy interesante, muy interesante Walter, algún detallito más del libro que nos puedas comentar Algo de tan interesante que nuestros espectadores quieren ver Yo les voy a dar algunas historias Por ejemplo, una historia que escribió la señora Lidia Rodríguez Dice, los gallos en el patio de mi casa ¿Cómo fue que ella aprendió a querer a los gallos? El gallito acalambrado Que es un gallito que peleaba estilo ninja Doncito Ortiz Que fue el precursor Fue el precursor de los pollos picú aquí en Puerto Rico Digo, en Cuamo Ese señor de... Antes de que vinieran los pollos congelados Él te mataba un pollo Le pelaba, le sacaba las plumas En una máquina que él tenía Y hay una historia bien jocosa de él Que se le era mecánico Muy interesante Tiene muchas anécdotas muy interesantes Este... Bueno amigo, Walter Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias por esta intervención Por darnos la oportunidad de... De hablar contigo Con este proyecto nuevo Y mucho éxito Y que este libro Esperamos que sea un clásico En los próximos años Yo estoy viendo Que ustedes están llevando una... Una misión informal Y una misión muy buena Para... No... No... No jugamos nada más Sino para casi todo el mundo Porque esto se ve por internet Y para ello pues... Yo le voy a dedicarte Como... Recompensa y... Y como agradecimiento Te voy a dedicar un librito Para que lo lea Y lo disfrute con todo el mundo Muchas gracias Un odor es... El odor es... El odor es... El odor es mío Otro nivel Otro nivel Déjame escribirte lo aquí Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel Amanecer por el cano Amanecer temprano Aquí está Luis Caldera ¿Qué te parece? Aquí amigo Aquí tengo El licenciado Me ha dedicado un libro Me siento muy contento Y honrado Con esta gran Petición De licenciado Este amigo Ya saben Aquí está el libro Cuentos De gallos Y galleros A la venta ya En su tienda favorita Aquí en Cuamo Saludos amigo Como parte de las actividades Aquí en la cooperativa Jodríguez Hidalgo En la actividad agropecuaria Tenemos aquí Una muestra De la agricultura Puerto Riqueña Y yo que tengo aquí Al lado La persona que está Encargada De este quioquito El señor Ángel Saludos Ángel Buenos días Buenos días Como parte de las actividades ¿Qué nos pueden mostrar aquí? ¿Qué nos pueden decir Sobre los productos Que tiene aquí? Bueno Todos estos productos Son aquí De aquí de Puerto Rico Tenemos Yautía Ñame Balancero Piña China Plátano Batata Tenemos una fruta Que esta Es la pacha gigante ¡Wow! Increíble Viene de Santo Domingo Son pocas las personas Que tienen Este producto Y la matita Es esta Esta es la matita Esa es la matita De la pacha gigante ¡Wow! Increíble Tenemos un par de matas A sembrar En el pueblo de Villalba Son de Villalba Son producidas en la montaña De Villalba Ok Muy interesante Gracias por estar con nosotros Como parte de la historia De la agricultura En Puerto Rico Prácticamente Todos estos productos Son nativos El ñame El ñame La yautía La yuca Son productos netamente Puerto jiqueños Y son prácticamente De las Américas Y ciertamente Tuvieron una gran importancia Para la vida De los criollos En Puerto Rico Junto a los demás productos Como la piña El guineo El guineo Sí Y mira Y cómo Además de aquí ¿Cómo se pueden conseguir Estos productos? Bueno Nosotros Los cultivamos Nosotros mismos Todos estos productos Nosotros los tenemos finca ¿Y ustedes ¿Ustedes venden estos productos Por toda la isla? Sí Por toda la isla ¿Cómo está la agricultura Hoy en día El movimiento de agricultura En Puerto Rico? Bueno, está regular No hay mucho agricultor ¿Y a qué se debe? ¿Uno quiere trabajar? ¿No quiere trabajar la juventud? ¿Y a qué se debe ese fenómeno De que la juventud no quiere trabajar? La economía ¿Quieren buscar como que trabajo, verdad? Ejecutivo Ya la tierra nadie quiere bregarla Y ciertamente El elemento tierra Es el elemento más importante Y de hecho Esta actividad De hoy Es fomentada A desarrollar otra vez La actividad de agricultura En Puerto Rico Porque Una tierra Que no produce Es una tierra Que está destinada A morir de hambre Ciertamente El recurso más importante De una isla Es su agricultura Y es la tierra ¿Verdad que sí, señor Ángel? Y más los jóvenes Y más los jóvenes Que tenemos que sembrar De nuestros viejos Nuestros padres Que yo siembro Porque mi papá tiene finca Y yo en mi casa Tengo un huerto casero De todo Muy interesante Un artesano aquí Netamente cuameño Y actualmente vive en Santana Y él tiene aquí Unas cuantas cosas maravillosas Hablando Bonito día ¿Cómo estás? Todo bien Gracias a Dios Aquí Compartiendo de la tibia ¿Qué tienes aquí para enseñarnos? ¿Qué producto tú haces? Elabora ¿Qué es la parte que tú haces aquí? Yo hago trabajo en madera calada Las maderas son maderas En su mayoría maderas nobles Maderas del país Hago llaveritos Nombre, nacimiento Placas, artesanales Casi de todo en madera De todo esto ¿Cuál es el más El más labor Conlleva en elaborarlo? Nacimiento Nacimiento de tronquito Nacimiento de tronquito Oye, veo que tienes algo aquí también De indigenismo De indígena Tratamos de De dar La mayoría de los temas Culturales que podamos hacer Aparte de estas actividades ¿Dónde más también Tu promoción te va Promoción Y ¿A qué tipo de actividades Vas en la isla? A ferias A festivales A los que me invitan Y actividades Que oficia el municipio Orlando ¿Cómo te pueden conseguir Nuestros amigos Supernautas Que te están observando Una manera de que quisieran Contactar Para tu servicio Sobre este tipo artesanal O algún producto Que quieran adquirir Sí, cómo no Yo estoy en el barrio de Santa Ana Cector Lopelasque Mi teléfono es El 787 446 4461 Ah, muy interesante Amigos Ya escucharon la información Que el hombre nos dio Para que tengan así Adquirir Este tipo de llamaritos Como dicen Puerto Rico Así mismo Así mismo Vean este tipo de detalles Que es parte Aquí de la cultura cuameña Y el señor Orlando Es uno de los artesanos Netamente cuameños Y que se preocupan Por fomentar la cultura Por fomentar Todo Todo lo que tiene que ver Con la artesanía Y ciertamente Es una persona Que apoya Aparte A la cultura cuameña Orlando Muchas gracias Muchas gracias Por estar conmigo aquí Amigos Continuamos aquí Con nuestra travesía Por los tejeros De la cooperativa Jodríguez Hidalgo Aquí tengo un muchacho El señor Michael López Que está Que tiene una dinámica Aquí interesante Llamada frappé Michael Buenos días ¿Y cómo está? Buenos días Saludos Michael ¿Qué nos tiene aquí En esta tarde En este bonito día En particular? Bueno y por aquí Tenemos los frappés Yo los preparo Todo el natural Frutas que son Consechadas aquí En la isla Y te voy a preparar uno Para que veas Cómo se prepara Ah claro Muy interesante Y antes de pasar ese paso ¿Ustedes son de aquí mismo De cuámoso? ¿De qué? De Jaiulla Ah del pueblo de Jaiulla Mis amigos Aquí tenemos gente También de la montaña Bien adentro La montaña de Jaiulla Que es bien frío Frito Y este tipo de bebidas Con el frappé Son muy añoradas Acá en el área sur En la costa Especialmente Por la calor que hace Y este tipo Es una de las alternativas Refrescantes Para que uno Tomar y estar A gusto Eso es correcto He tenido muy buena acogida hoy Es la primera vez Que vengo a esta actividad Porque de hecho Es la primera vez Que la hacen Y espero que nos siga A invitando por aquí Oye Michael ¿Usted nos puede dar Una demostración De cómo se hace este producto? Claro que sí Hay que pasar por aquí Aquí va La cooperativa Rodríguez Hidalgo Oiga mensajes Como este salgo La papaya Para su medicamento ¿Usted utiliza el medicamento? El papaya Vamos con la piña Un recordatorio Todos los días Lo que usted debe hacer Lo pone aquí Cada lunes Martes Miércoles Viernes Viernes Sábado Y domingo Con la fresa Para toda esa agenda Que se que es sobrecargada Te voy a dar las gracias Aquí tenemos mango Entre triple M MMM Que están en la cartuita Aquí de los agricultores Están por allí Brindando Brindando Le charlita Y los guineos Siempre dando Sus regalitos A las personas Me parece que son De 60 años en adelante El que no tenga 60 años También puede Como estamos Prácticamente Tenemos el proceso De cómo se confecciona El frappe Vemos 5 frutas distintas Dándole Dándole Seguimiento También a la actividad Ahora le añadimos El hielo En poca cantidad Aquí en estos predios Un paquillita y el hielito Ahí para darle El toque de frío Hasta el electricista Está contento Mira por ahí Con tu banquete Cuántas frutas Pues De todo un poco Los provechos Amigos Lo que ven ahí Es azúcar negra Y levantó la mano derecha Y tenemos Los amigos de Villano Jorge y su equipo Un poquito de fruta Para un gustito adicional Y vemos Cómo se Como se Ejece el proceso Mediante La licuadora Chayote Ajicitos Pimientos Canabaza Yautía Llame Aquí hay de todo Un poco Esperamos ansiosamente A ver Cómo sale Ese frappe Vemos muy interesante Hay mucha vitamina Hay mucha vitamina Y ciertamente Tremendo Amigos Disculpen que esté Con este vasito En la mano Y yo espero Que ustedes también Estén con su vasito En la mano Ahí en su casa Porque ya vieron Los ingredientes Que cómo se puede Hacer el frappe Y yo me voy a dar Un poquito La agrónomo Lidia Bravo Allá del servicio De ULCA Excelente hermano Tremenda bebida Gracias Y este Mire cómo la gente Puede contactar Tu servicio Cómo Cómo pueden Para conseguirse Al 473-2679 473-2679 Aquí tenemos Mermelada Vemos que también Tiene otras cositas Por acá ¿Verdad? Que esto es Mermelada ¿Verdad? Tenemos mermelada Esta mermelada Se distingue Por no tener Químicos Ni preservativos Es una tradición Para La boda Si me voy a regalar El muñequito Pues regala Los centros de mesa Mermelada Interesante ¿Y cómo ustedes Ustedes confeccionan Esto es una tradición De familia Una tradición De familia Viene de generación En generación Interesante Interesante ¿Y qué tipo de Sabores De mermelada Tenemos guayaba Mangos Piña Quenepa Acerola Fresa Parcha Jengibre Tamarindo Mango Muy interesante Muy interesante Esto es parte De nuestra cultura Puerto Riqueña Amigos De Cómo Muerte Ves Ciertamente Vemos al señor Como el señor Joven aquí en Mielado Que sigue manteniendo Una tradición Generacional Y eso Es el fin De esta actividad Copacuaria Seguir manteniendo Nuestras caizas culturales Fomentar lo nuestro Fomentar la agricultura Y todos sus productos Derivados Porque eso Es parte De nuestra tierra Hace Eso es correcto Y así que esperamos Tu apoyo Y muchas gracias Muchas gracias A ti Y este Mucho éxito Bien amigos Continuando con nuestra travesía Por aquí Por los terrenos De la cooperativa Jodríguez Hidalgo Aquí tengo un joven Dinámico Que se dedica A unas interesantes Piezas artesanales Este Su nombre es Kermel Y es aquí Coameño también Como tú y yo Kermel Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Este Kermel Este En el día de hoy ¿Qué nos estás mostrando aquí? ¿Qué tenemos aquí Para mostrarle a nuestro público? Porque nos está viendo Por Cuau Amor TV ¿Qué nos puedes decir Sobre lo que tienes aquí? Mira aquí tenemos Diferente tipo de artesanía Todas hechas por este servidor Nosotros nos dedicamos A los covers de contadores Tenemos diferentes diseños También pues tenemos Diferentes bienvenidos Set de mariposas Para las casas Llaveros Y pues también Hacemos diferentes tipos De muebles Nosotros pues hacemos Muebles para balcón Juegos de sala Comedor También pues hacemos Muebles rústicos Para terrazas Hacemos gabinetes Toda la línea Que ya estamos utilizando Actualmente Pues una línea Por ejemplo Rústica Es la línea Que nosotros estamos Trabajando actualmente Muy interesante Y en qué materia Están confeccionados Estos artículos ¿Qué tipo de madera Están confeccionados? Tengo diferentes tipos De madera Se utilizan por ejemplo Madera del país También se utiliza madera Por ejemplo Como el pino Diferente tipos de madera Dependiendo más o menos Pues lo que la persona Más o menos Seleccione Y escoja Muy interesante Y muy interesante Mira y qué es lo más Que a tu experiencia De percepción Este Qué es lo más Que tú La gente te pide Qué es lo más Que está de moda En cuanto a esto Pues mira Definitivamente Pues los contadores Para tapar Los de la luz Y los muebles Muebles rústicos Son tipo de muebles Que son todos hechos Aquí 100% Aquí en Puerto Rico Y lo hacemos para aquí Igual que lo distribuimos Para diferentes tipos De la isla Y se hace pues Con diferentes diseños Diseños por ejemplo Hechos de aquí De Puerto Rico Estampas de Puerto Rico Símbolos taínos Igual que también Pues muchas personas Lo piden por ejemplo Que así de mariposas Y diferentes cositas Así de lado Para cuestión de complacer A los gustos De los clientes Muy interesante Este amigo Miren bien aquí Verá que Lo bonito que está Todo esto Este Carmen Cómo te puede conseguir La gente Si algunos De nuestros amigos Como el TV Desean adquirir Todo este tipo Algún tipo De estos detalles Que tienes aquí Artesanales Sí pues mira Nos puede contestar El número de teléfono 787-231-5744 Al igual que también Tenemos página de Facebook Nos buscan como Artesanías Rústicas de aquí Y pues ahí pueden ver Todo tipo de trabajo Que nosotros hacemos Y pues ahí nos pueden Contactar Y nosotros también Podemos ir a la casa Cogemos las medidas Y pues tratarle Con placer al cliente Ok Muchas gracias Este amigo Ya saben Otra Otra Tipo más de pieza Que pueden atender Con la casa Este amigo Como el TV Amigo Continuando aquí Con nuestra caminar Por los bonitos tejenos De la cooperativa Hemos visto caras nuevas Y también hemos Vamos a ver Caras conocidas también Yo tengo aquí Un buen amigo de nosotros Que también está Dando presente En esta actividad cultural Este Carlos Buen día ¿Cómo estás? Saludos En el día de hoy ¿Qué tenemos aquí? Claro Tenemos aquí Instrumentos musicales Como el 4 El triple El 4-4 Dos veces Como dice Hugo Tenemos Yoyo Trompo Y Domino Muy interesante Podemos ver Que tenemos Esta es una confesión De piezas De la cultura Del jíbaro ¿Verdad? De la aguinaldo ¿Verdad? Como parte de la cultura Estos instrumentos Fueron parte De esa evolución Insular Que tuvieron nuestros jíbaros De la convención De criollo A jíbaros En las montañas Y prácticamente Estos productos Son muestras O son parte De la simbología Que demuestra Que demuestra Esa tradición Así es ¿Y cómo Y cómo ponemos Una enseñanza más directa A nuestros amigos De Guamomor TV Algo ahí Un poquito Nos puede hablar Sobre el trompito ¿Qué nos puede decir De esta pieza? Este es un trompo Lapicero Para poner lápices Interesante Interesante Poner lápices Bolígrafos también Sí Es para oficina De oficina Muy interesante Este ¿Qué me puedes decir De esta pieza Que es bastante Particular? Eso yo le digo El cuatro Cuatro o dos veces Y por qué Y por qué Ese nombre Porque es el número Cuatro Hecho un cuatro Ay interesante ¿Y es obra suya O se hacía antes también? Eso No Eso es hecho por mí Todavía no se había visto aquí ¿El producto De usted Netamente? Ese no se había visto aquí Interesante Amigos Este Bueno Vamos a tomarlo aquí Un momentito A ver Para que vean Que esto es una pieza Netamente cuameña No la van a ver En ningún sitio En Puerto Rico Ni en Estados Ni en el exterior Solamente la van a ver Por Cuamo Morteveig Y en Cuamo Una más Este Si nos puedes dar Una demostración De cómo suena El Cómo Cómo Este sería El instrumento La calibración Que está todo muy bien Una pieza muy interesante Una obra artesanal Este Titán Este Para terminar Con nuestra intervención Este ¿Alguna persona Puede contactarlo? ¿Algún número? Este ¿Alguna dinámica? Pues El número El teléfono Es 825 4196 Así es Pueden conseguir El número Para actividades Festividades Y para Conseguir sus bonitos productos Como parte de Para tener algo Cultural Sobre nuestra cultura Puerto Riqueña Este Ahí tienen otra Referencia más Para conseguir Productos nativos Productos Autostamente Cuameños Y Puerto Riqueños Este Simple Sencillamente No hay excusa Para decir Que no se consiguen Si hay que conseguirlo Hay que buscar Y ciertamente Nosotros les damos La herramienta Para que puedan ver Este Amigos Aquí Estamos aquí Delictando Con todas las cosas Que hay aquí En esta Actividad agropecuaria De la cooperativa Jodríguez Hidalgo Este Ciertamente Tenemos aquí Algo bien interesante Y Y como pueden observar Ciertamente Es Parte de la culinaria Puerto Riqueña Histórica Y parte También De nuestra cultura Actual Este Ciertamente Para más Para más detalles Sobre esto Yo ya tengo aquí Orlando Que es la persona Que está Ha confeccionado Todos estos productos Orlando Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Estamos Extraordinariamente bien Estoy en mi pueblo Con mi gente Así es Otro cuameño más Este Una de las características Particulares De esta actividad Que ha envuelto Mucho Mucho talento Cuameño Que a veces La gente desconoce Pero en realidad Hay mucho Talento Y este Orlando Este Que nos puedes decir Sobre los productos Que tienes aquí Bueno Estos son productos Más bien Este De utilidad Digamos los pilones Tengo pilones En Guayacán Tengo pilones En Mora Las copas Que son diferentes Maderas Únicamente Todos son Utilitarios Wow Increíble Y este Mira Y en que te inspiraste Para crear Todas estas Estas cositas Bueno Yo realmente Yo diría Que yo Yo fui En otra vida Fui un árbol Siempre La madera Me llamó la atención Siempre Desde que Tuve Uso de razón Pues La madera Me encantaba Y yo sabía Que hacia esto Me dirigía Y en esta Estoy Y estaré Mientras el señor Me lo permita Nos pueden mostrar Algunas cositas Aquí Para yo enseñar A las personas Bueno Te voy a enseñar Mi especialidad Que son las copas Copas de madera En este caso Son tachuelos Que es una de las maderas Más nobles Que tenemos en el área Azul Esta madera Es estrictamente Del área azul En otras partes De Puerto Rico No se cosecha Tenemos también La de Ausugo Tenemos Capa blanco Que es una de las Maderas Que es en Puerto Rico El Jusillo Que es aquí Del área azul Y así Otras más Entonces los pilones Pues lógicamente El pilón de Guayacán Que es el que vemos En el marillo Y el rojizo Es el pilón de mora Que esta es La madera que utilizaba El jíbaro En el centro de la isla Aquí es donde Se machaca El sofrito ¿Verdad? Aquí es donde se hace El sofrito Al estilo tradicional Y veo aquí Algo interesante Que nos puede comentar De esto Prácticamente Parece un bar de beibol Pero no lo es Que nos puede decir Sobre esto No, esto Esto le llaman Amanza guapo ¿El amanza guapo? Amanza guapo Esto es Mientras uno Lo tiene en las manos Es rico Mientras uno Lo tiene en las manos Es rico Lo triste es que Si se lo quitan Porque si se lo quitan Pues entonces La cosa No va a ser tan rica Oye Ahora sí que me siento bien Y tenemos algo Más interesante también La tostonera La famosa tostonera En muchos casos Como yo Que soy un músico frustrado Para randear en la navidad Una excelente improvisación Claro No, claro Un palito No, palito Una sustitución Bueno, Orlando Muchas gracias Por mostrarnos Por estar aquí Sí, claro Y algunas personas Te podrán contactar Sobre qué número Tienes para ellos Claro Mi teléfono es 787-450-1528 Estamos en el sector Quebrada Grande Subiéndose como arriba Ah, lo escucharon Mis amigos Al señor Orlando Este, ya saben Donde vienen Cómo pueden conseguir Algo culinario Para la cocina puertorriqueña Algo nativo, local Este, ciertamente Otra opción más Para venir aquí Y disgustarme las cosas Este, como Ya era hora Que saliera de las hombres Y ahora como todo buen agricultor Estoy a las afueras De las carpas Y me orgulloso Porque estamos en una área Que me encanta mirar Y yo espero que ustedes También se deleiten Y estamos aquí Con el joven aquí Papo Papo, papo ¿Qué nos tienes aquí Enseñando a la gente En el día de hoy? Bueno, en este kiosco Nosotros tenemos Una gran variedad De árboles frutales Entre cuales Tenemos China Mandarina Nebo Valencia Diferente tipo de De cítricas Tenemos papaya Tenemos Palos de mamey Nonen Diferentes palos frutales Bien, bien Este, papo Este Vamos a mirar Un poquito de lado Para que la gente Tenga una mejor idea De Del producto ¿Verdad? De lo que tienes ahí Este, nos podría ir Señalando uno a uno Actualmente Tenemos la carambola Esta es una fruta Muy dulce Que se come frita En la nevera Lo que está bien Escaso La caña de azúcar Tenemos una variedad Y de caña azúcar Que se llama 10-12 Y los Panapén Panapén Sí, muy popular Para los tostones Y acá tenemos Esas son Palmas de coco ¿Y acá atrás Que tenemos? Pues tenemos La variedad De diferentes tipos De china Y limones La cítrica Muy interesante Muy interesante Este amigo Ya vieron Una idea mejor De lo que tienen Este Al frente De nosotros Este De los productos Que se están exhibiendo Aquí De agricultura Ciertamente Como parte De esta actividad Esto es muy importante Porque es la base El cimiento De la agricultura Este papo ¿Una palabrita Para terminar? Pues El concepto De nosotros Es estimular a la gente A que siembren Árboles frutales Que Eso se está escaseando Mucho aquí en Puerto Rico ¿Y algún número Que lo desean Contrastar Para adquirir Este tipo de frutos? Sí, cualquier cosa Estamos en 475-2094 A la orden Bien Bien Gracias por ver el video.